bueno gente entonces aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez lo que vamos a volver a probar son cocteles enlatados en este caso son con jose cuervo que es un tequila y tenemos tres sabores tenemos playa del mar mango que es una hard seltzer probablemente no sepa nada tenemos paloma y playa de mar black cherry que también es una seltzer entonces probablemente no sepa nada decidimos que los vamos a hacer en shot con estos aunque es mala idea pero los vamos a hacer en shot con bueno por mi parte de nadie me obliga pero voy a volver a intentar superar mi récord de los dos litros de bambú adquirir apenas empieza a tomar esto va a empezar el timer mental que tengo yo aquí en el celular saludos vamos a empezar con una de las celtzers black cherry clara no tengo ni idea que puede saber bueno nada porque es un hard seltzer y esto huele como a metal ay no ya llevo más de un minuto igual o sea si tiene un sabor raro como ammonea estaba no tan mal la verdad puede ser la hard seltzer la mejor hard seltzer que he probado hasta el momento no tenía demasiado gas tampoco entonces bien por eso y si puedo decir que esta es la primera hard seltzer que pruebo y sabe algo como lo tengo servida 2 para que no crean que estoy haciendo trampa para hacer una paloma no está tan mal como las normales palomas porque es que las otras palomas eran casi criminales uno respire por un segundo pero bueno mango hard seltzer de mango huele a demonio saludos a graham estaba mi tío horria grotesca pero sabe a algo bueno gente entonces esto es haciendo por el momento el final del directo ya saben nos vemos el próximo sábado mediodía como siempre en el like suscriban a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo y tal vez a ver si mario y venimos al final a ver cuánto tiempo logra hacer mario chau